de la edición número 63 del desfile de silleteros. En Medellín volveremos a florecer. Quinto lugar, quinto puesto, pendientes con el número de contrato, 11. Juan Camilo Zapata, Zapata, vereda El Placer, su representante es Jenny Zapata, número de contrato, 11, vereda El Placer, él es Juan Camilo Zapata, Zapata, hace entrega, miembro del jurado calificador allí, pónese Gallardete con el quinto lugar. Para el cuarto puesto, invitamos al Secretario de Desarrollo Económico, Alejandro Arias, para que haga entrega de ese Gallardete, de ese honor. Cuarto puesto, silleta infantil, para Isabela Grajales, Grajales, número de contrato, 31, vereda Piedra Gorda, su representante es María Eugenia Grajales Alzate. Felicitaciones, Isabela. ¡Aplausos! 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 Tercer puesto, silleta infantil, hace entrega la secretaria de Cultura, Lina Gaviria. Y es para Salomé Henao Monsalve, número de contrato 16, vereda El Porvenir, representante el señor Carlos Arturo Henao. Felicitaciones Salomé. Aplausos para Salomé Henao Monsalve. Vamos con el segundo puesto de la silleta infantil, hace entrega la gestora social Diana Osorio. Con el número de contrato 12, él es Emanuela Tortúa Alzate, vereda El Placer. Su representante es Julián Alzate Zapata. Gritos de emoción y alegría, felicitaciones Emanuel. Número de contrato 12. Vamos entonces, ahora con el primer puesto, hacen entrega el alcalde de Medellín Daniel Quintero y la ministra de Cultura, Carmen Inés Vázquez Camacho. Primer puesto, silleta infantil para... Valery Sánchez Incapié, número de contrato 34, vereda San Ignacio. Su representante es Sandra María Incapié. Felicitaciones Valery. Está llorando de emoción, de alegría. ¿Cómo no llorar? Si esto es un homenaje y una celebración que nos llegue al alma a todos, a todos los países, a los antioqueños y a todo un país. Felicitaciones Valery.